Ese espacio se llama closo, se quiere decirle ío, closo, hipiclótico. Hay otro que dicen que es cuadrangular, se puede decirle tiro, hipiclótico, íoideo, también puede decirlo. Cualquiera vale, entonces siempre te salga el nombre, entonces es el espacio. ¿Qué tiene contenido? Grasa, no, no tiene nada que usar, es un espacio nada más. Pero lo importante es que ustedes se supongan en esta de la amarilla. ¿Qué es esta de la amarilla? Tiro, íoideo, huesa acá. Esa es la que deben saber conocer, mira fíjense, si es íoides, este es cartílago, tiroides, esta es la membra. ¿Ves? Ya está. Ahora mira fíjense aquí. Hay otro, unión de quién? Del hipiclótico. Del hipiclótico, hueso y oides. ¿Y qué va a llamarse esa? Mira fíjense esto, ¿qué va a llamarse? Sí, ío. Hío, hipiclótico. En este caso ya no es membranos, ¿en qué es? Pliegue. Listo, eso acá, ya conocen esto. Aquí, ¿no ve? Entonces, hacia atrás, ¿quién estaba? Cara anterior de quién. Cerrado, cerrado, cerrado nomás. Cerrado nomás. Aquí estaba, ¿quién? La cara anterior de quién? Del cartílago. Hipiclótico van a ser, no, no van a ser hipiclotis. Cartílago, cartílago. ¿No ve? Cartílago. A partir de ahora es cartílago ya, porque ya conocen, ¿no ve? Ya conocen, entonces es cartílago ya, hipiclótico. Y aquí, mira, fíjense, ese es del azul. Qué bonito. En la unión del, mira, donde termina, ¿no ve? El cartílago hipiclótico uniéndose a esto, al tiroides. ¿Qué va a llamarse? Otra. Pensé que había sido algo bonito. Tiro, tiro, hipiclótico. Entonces, ya no se dio nada de pliegue. Aquí era pliegue, ¿no ve? Aquí era la membrana, ¿no ve? Entonces, aquí ya es ligamento. Ligamento, tiro, hipiclótico, lo que está sacando. Vamos avanzando. ¿Este conoce el hueso? Y hoy, en realidad, el que está pinchado quiera. Cuerpo, el hueso y... Porque tiene dos astas, ¿no ve? Una está mayor, una está menor. Listo, vamos aquí. Entonces, lo que queremos. Mira, fíjate. Lo único que tengo que jalar es esto. Mira, ¿hacia atrás o no? Ya parece, ¿qué cosa? Dos pliegues. Ese es del color blanco. Este. Este, 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 de blanco. Mira, va de la lengua al gloso y hipiclótico. ¿Cuál? Medio. Medio, medio, medio. No, no van a poner medial. Porque es med, solo es un. Medio. ¿Y quién le forma, les he dicho, ese pliegue? Aquí tiene que ser, ¿qué músculo tiene que ser aquí? Mira, ¿qué músculo es esto? La longitudinidad superior. Es el que forma. Ese pliegue. Y recuerden, ¿qué es pliegue? Nada más es tapizado con la mucosa. O sea, un músculo tapizado con la mucosa se convierte en pliegue, en este caso. Ahora, mira, fíjense este pliegue de aquí. El del amarillo. Amarillo, amarillo. Mira, amarillo. ¿Cuál va a ser? Lo mismo. Gloso, hipiclótico. ¿Cuál? Lateral del amarillo. ¿La espacia que me queda, qué es? La balécula. La balécula, ¿no? La balécula. Además, en este caso ya van a llevar el año con el este padre. Así que, ¿qué pasa aquí? Le gana, si quieres, cualquier sustancia extraña, quiere pasar a las vías áreas. Entonces, quiere decir, mira, eso lo retiene. Ese queda aquí. Ese puede ser expulsado. Para eso sirve ese espacio. Ahora, la confusión de ustedes, ¿qué es? Mira, esto es el del verbo. Siempre confunden ustedes con esto. Con esto, siempre confunden. No van a confundir con el gloso hipiclótico lateral, con este pliegue. El otro va de anterior a posterior, mientras que el otro va como transversal. Entonces, esto es faringo hipiclótico. Pliegue, faringo hipiclótico. El que viene transversal. Porque el otro es gloso hipiclótico lateral. Entonces, hay que reconocer bien eso. Voy sacando. Aquí, de color negro. Mira, aquí está pinchado. Qué bonito. Este es de color negro. La membrana cuadrangular. ¿No les recuerda que estaba encima de la cuerda vestibular? Esta es la membrana cuadrangular. Es la membrana cuadrangular. Y vamos con esta. Del color. La cuerda bucal. No, la cuerda bucal. La cuerda bucal, ¿no ves? Entonces, en este caso son pliegues, ¿no ves? Las pliegues, ¿no ves? Las cuerdas. La superior es la falsa. De vuelta. ¿Por qué es falso? Porque, imagínense aquí. Ingresó una sustancia extraña. Le ganó a las vías de reina. ¿No ves aquí? Mira, le ganó. ¿Qué pasa? Este no le puede retener la falsa. El que verdaderamente le va a retener, ¿quién es? La verdadera. Y no puede pasar más allá. Entonces, por eso. ¿Este quién es? La falsa. La falsa. De arriba. O vestibular, si quieres decirlo. Entonces, ¿a quién le forma esto? Al ligamento. ¿No ves? Solo el ligamento. Encima del ligamento, la mucosa tapiza y va a formar el pliegue. Ahora vamos con esta. La verdadera. La verdadera, ¿no ves? Al músculo vocal. Al ligamento vocal. Pero les he pinchado, mira, justamente con un rosado, mira. Sí. Famoso cono. ¿Cómo el tonito de voz va a iniciar los leyes vocales? ¿El tonito de voz más grave o no? Ya. Eso es fisiológicamente, pero imagínate. Si está esa, digamos, está mal una de las cuerdas vocales, ya es la voz, sí o sí va a bajar. O sea, no va a ser lo mismo que tenías. Ese tono que tenías, lo va a bajar. Puede que sea más agudo o puede que sea. Absolutamente. O sea, si quieres, más delgada y más grave. ¿No ves? Entonces, sí o sí va a bajar. Entonces, para que afine, afine, afine a esto, mira, fíjate, para que afine la voz, lo que va a funcionar, ¿qué es? La lengua, ¿no ves? Para que la afine bien. Entonces, sí. Hay unos experimentos que haces es con estos balones. Ah. Para estos balones, creo que hay droeno. Lo que les he pinchado, ¿qué es? Mira, fíjense. Estas. Estas son las cuerdas vocales. Verdaderas, ¿no ves? Pero les he pinchado en su vértice, mira. Para que ustedes reconozcan. ¿Qué es eso? Cono elástico. Cono elástico. Siempre preguntan, ¿dónde está el cono elástico? Ahora ya conocen. ¿Qué ha sido? Vértice. ¿De quién? En la cuerda, en la cuerda, en la cuerda, en la cuerda. Listo. ¿El espacio? ¿O? ¿Te ve qué? No. Utrículo. Es el utrículo. El espacio. Porque les he dicho, se le gana a la... En este momento, anatómicamente, estamos diciendo, ¿no? Porque la función es otra cosa. Porque si le gana a la falsa, ¿qué es lo que va a pasar? Lo cierra, ¿quién? La verdadera. Y no hace pasar más. ¿Y dónde deja? En el espacio. Por eso hay ese espacio. Entonces, son dos así. Este no le cierran, ¿no ve? La gana de estos. Porque el que le va a cerrar todo es de abajo. Y aquí hay un espacio, ¿no? Y por eso, ¿qué haces? ¿Cómo sacas? Mediante qué? Claro, lógico. Por eso, ¿no? Claro, porque estimula a qué cosa. Y aquí hay un espacio, ¿no? Y aquí hay un espacio, ¿no?